Oh, ya no hablamos de Belinda, que dicen que está estrenando Vamos a verla Porque mira Antes de irnos Este joven Del cual están hablando, ¿cómo se llama? Se llama, ahorita voy a decir porque como son varios Mejor la anoté Gonzalo Evia Valleres Los Valleres son los dueños de Entre otras cosas De las familias más importantes De Palacios Y aparte gente muy decente Gente de bien, gente decente Y invitó a la Belinda por lo menos a la inaugura Eso es del Palacios Nuevo Aquí en Coyoacán Yo no sé si andan, creo que después se fueron a A comer algo Y que le decían que se comía un escorpioncito ¿No? Ajá, ahí está, mira ¿Ya viste? Un alacrancito ¿Ah, sí? Ay, no, no pudo comérselo, ¿verdad? No, yo no puedo O sea, yo ahí en Tailandia Yo hasta pagué Compré Los alacranes Pero no te lo comiste Y eso para que se lo comían a la muchacha que los vendía Para yo grabarlos Oye, pero está muy guapo el chavo, ¿eh? Pero aparte, ¿sabes qué? Mira, ahí le mordió Lo que no está padre es todos los comentarios tan fuertes que hacen a Belinda, Gus Es una mujer joven, soltera Y que si quiere andar con uno Si no le funciona y quiere andar con otro Pues, ¿qué puede pasar, Gus? Está buscando el amor, el amor verdadero Hay que besar muchos sapitos hasta encontrar al príncipe azul No digas eso para el sapito que a Belinda no le gusta ¡Sapito! Pues, la verdad, ¿no te dicen eso? Que hay que besar muchos sapos hasta encontrar el príncipe azul Oye, Maite Velázquez nos da Nos corona sueca 109 coronas suecas Muchísimas gracias Qué generosa y linda eres Eso es a través de YouTube Mañana nos vemos en Gustavo Adolfo Infantes, si sucede cualquier cosa Hacemos inmediatamente un Breaking News para estar con ustedes Gracias, bye Gracias 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 Gracias